Un evento inusual está sucediendo frente a las cámaras de televisión. Un vehículo no quiere parar, a pesar de haber ocasionado varios daños. Además, testigos informan que el vehículo viaja a muy alta velocidad. ¡Lo destrozaste la puta! ¡Pero cientos, no es verdad! ¿Daniel de Danjún? Hola, señor Daniel. Dígame, ¿cómo se desactiva el piloto automático? Simplemente frene, se desactiva automáticamente. ¡Frena! ¿Qué hiciste? ¡Este es un automóvil nuevo! ¡Maldita sea! ¡Salga de la pista y estacione el vehículo! ¡Hay problemas que no podemos parar! ¡El acelerador está trabado! ¿Capitán Petón? Es urgente. ¡Tenemos un automóvil en fuga! Una bazooka, no hay otra solución. No me parece gracioso, capitán. Ay, ¿dónde está tu sentido de luna? ¡Como usted diga, capitán! ¡Que me usted diga! ¡Toma! ¡Mamá, no quiero morir en una caja con ruedas! Nadie va a morir, mi amor. Encontraremos una solución. Lo importante es que estemos juntos. ¡Canten! Si tú eres feliz, entonces aplaude así. ¡Canten conmigo! Si tú eres feliz, entonces aplaude así. Señor Cox, abrigo en el departamento técnico. Hay una pequeña posibilidad de sobrevivir. ¿Qué? En realidad, ninguna posibilidad. Avísenle a la policía, bomberos 911, a todos esos idiotas.